Buen día, hoy aprenderemos a hacer un colibrí que la siguiente semana podemos estar, vamos a poder poner en una rifa, quien quiera llevárselo tendrá que poner en los comentarios que lo quieren y yo se los estaría enviando por paquetería sin ningún costo. Al igual si a alguien le interesa el tenerlo y no lo gana puede contactarme en mis redes sociales para poderse los yo vender, sin más ni más pues vamos a empezar con lo que es el tutorial. Al igual les recuerdo si pueden seguirme en mis redes sociales, ahí podrán ver todos los trabajos que ustedes pueden lograr hacer. Los materiales que utilizaremos para poder hacer el colibrí de alambre que tenemos de este lado va a ser 40 centímetros de alambre galvanizado, dos líneas de alambre galvanizado de 40 centímetros. Vamos a utilizar otras tres líneas de alambre galvanizado por estas de 35 centímetros, el calibre es 18 para que no se les olvide, calibre 18 puede ser más delgado, más grueso, pero yo les recomiendo calibre 18 para poder, para que nos quede exactamente igual como el que estamos viendo en pantalla. Vamos a utilizar al igual alambre de aluminio, puede ser cobre, puede ser el alambre que ustedes quieran, yo les aconsejo que sea un alambre más maleable que el que va a ser en la estructura. Para que sea fácil que sea fácil que hagan el colibrí y no se les deforme el momento de estarlo haciendo, vamos a utilizar pinzas de punta y pinzas de cortar, es lo único que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer para hacer el colibrí vamos a agarrar los dos alambres, las dos guías de 40 centímetros, las vamos a doblar a la mitad. Hasta que nos queden así, ya teniéndolas así vamos a poder iniciar con lo siguiente, vamos a necesitar del alambre que hayan obtenido, en este caso yo voy a agarrar este color azul, voy a agarrar un 2 metros 30 centímetros y vamos a hacer esto, agarramos las dos guías, el alambre ya lo tengo aquí cortado a mí, ya tengo los 2 metros y ya. Ahora ya tenemos aquí las dos guías dobladas, vamos a acomodarlas para que queden parejas, ya estando así va a ser más fácil para nosotros. Y ya estando así vamos a agarrar la esquina de este lado del alambre, las dos guías y vamos a hacer esto, una tiene que quedar más adelante que la otra, esta más atrás, esta más adelante. Las unimos así y vamos a hacer esto. Vamos a enrollar de cualquier forma que pueda, para que quede así, esto nada más es como un, es para que podamos amarrar el colibrí y no se nos vaya deformar con el tiempo. Le damos una vuelta y nos tiene que quedar así. No sé si se alcanza a ver en la cámara, ya estando así vamos a hacer lo siguiente, agarramos las dos guías que quedaron cortas, de este lado quedaron dos cortas. Entonces hacemos esto, hacemos esto y nos tiene que quedar así, si se dan cuenta y esto así. Vamos a dar un doblez hacia adentro de este alambre y nos tiene que quedar así. Entonces agarramos la esquina del otro lado y vamos a hacerle un doblez así en forma de gancho. Ya hecho el doblez, vamos a unir este alambre de este lado y lo cerramos para que no se nos vaya a salir y así ya no se sale, más que haciéndolo para acá, pero así ya no se sale. Ya estando así, estos dos alambres que quedaron juntos, si se dan cuenta, los vamos a abrir un poco. Ya estando así abiertos, vamos a dar el siguiente doblez de los dos alambres. Hacia adentro, hacia adentro y lo sacamos hacia afuera. Y nos pasamos luego al siguiente, hacia adentro y hacia afuera lo sacamos. Y así lo seguimos hasta que nos den tres vueltas alrededor... Ah no, permítanme, ya me estaba equivocando. Ya que estamos así, yo ya le di una vuelta, si se dan cuenta, regresé al mismo lugar donde empecé a tejer. Ya estando así tejido, llegué aquí. Entonces vamos a agregar un tercer alambre que es uno de los de 35 centímetros. Los doblamos en forma de 1. Y nos tiene que quedar así. Ya estando así, lo unimos a esa estructura que estamos empezando. Y vamos a iniciar, y vamos a darle una vuelta al alambre. Miren, damos la siguiente. Y nos tiene que quedar así, miren. Ahorita estamos haciendo esta parte de la cabeza. Estamos haciendo el inicio. Entonces vamos en este punto donde estoy tocando con mi dedo. Ya estando así, nos seguimos con la siguiente. Ya este lado tenemos que amarrar también el alambre para que no se nos deshaga. Tenemos que amarrarlo con los mismos dobleces que estamos haciendo de tejerla. Y si se dan cuenta, ya terminamos la segunda ronda de tejida. Entonces, si se dan cuenta, miren. Vamos una ronda y otra ronda. Ya estén teniendo estos alambres, vamos a dar una tercera ronda. Si se dan cuenta, hasta ahorita vamos a esta parte, para que la puedan ver mejor, la voy a poner así. Miren, esta es por la parte de arriba. Y si se dan cuenta, ya hicimos uno, dos, tres dobleces. Ya no nos falta ninguno. Este es por parte del lado. Y este es por la parte de abajo. Queda plano. Este es por la parte del otro lado. Entonces, vamos a seguir, ahorita explicando. Ahora ya lo tenemos así. Vamos a dar un segundo doblez en esta parte. Así son como se tienen que hacer los dobleces. Si no se alcanzan a ver en las imágenes pasadas. Y vamos. Y si se dan cuenta, el doblez siempre va hacia la derecha. Pero en este punto, de aquí, en la cuarta hilera de dobleces, que son un doblez, primera hilera, segunda hilera, tercera hilera, cuarta hilera en la que estamos. Vamos a dar un doblez, no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, esto va a ser así. En vez de pasar el alambre hacia la derecha, vamos a pasarlo por el medio de los dos. Y nos tiene que quedar así. Entonces, damos el doblez. ¿Para qué es este doblez? Porque en esta parte van a ir los ojos. Entonces, ya está el doblez hecho. Vamos a hacer el siguiente doblez. Hacia adentro. Este sí va a ser un doblez normal. Y el siguiente doblez. Va a ser exactamente igual como el que hicimos. Hacia la izquierda, por dentro exactamente. Entonces, vamos a hacer lo mismo otra vez. Aquí se va dando cuenta como se hace el doblez. Lo jalamos y nos tiene que quedar exactamente así. Si se dan cuenta, aquí va un ojo. Y de este lado va a ir el otro ojo. Vamos a seguir con los dobleces ahora sí normales. Hacia la misma dirección que nos lleva el alambre. Seguimos para este lado. Seguimos para el siguiente lado. Y llegamos a la parte de aquí de arriba de la cabeza. Aquí, siempre en el colibri, pues obviamente ahí. En este caso, la cabeza por arriba está más larga. Si se dan cuenta, ahorita les muestro. En este caso, si se dan cuenta, la parte de aquí es más corta. Y la parte de aquí de la cabeza es más larga. ¿Cómo se soluciona el rellenar la parte de la cabeza para que ninguna quede hueca? Ah, entonces lo que se hace es repetir el doblez. Ahorita les muestro. Llegamos en la parte de aquí arriba. Si se dan cuenta, repetimos el doblez como. Regresamos hacia adentro. Hacia adentro. Y si se dan cuenta, cómo queda. Hacia adentro del alambre. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya estando así, si se dan cuenta, ya doble otra vez. Entonces vamos a seguir ahora sí los dobleces como tales. Pero antes de seguir con los dobleces, vamos a utilizar las pinzas de punta. Que las tenemos de este lado. Y vamos a hacer esto. A esta altitud más o menos, calculenle. Vamos a doblar hacia afuera. Les tiene que quedar así. Lo estamos viendo por abajo. Luego del mismo lado, vamos a doblar la misma cantidad. Los dos alambres al mismo tiempo. Y nos tiene que salir así. Si se dan cuenta, en este caso vamos a verlo de este lado. Por del lado y por arriba de la cabeza. Ya damos esta parte. Entonces lo que va a seguir es de que vamos a doblar estas partes. Así. Hacia adentro un poco. Para que nos queden así. Y si se dan cuenta, ya estamos formando lo que es la cabeza. Vamos a seguir haciendo ahora esto. Vamos a doblar las dos partes. Estos alambres. Este y este. Los vamos a doblar hacia abajo. ¿Cómo? Agarramos las pinzas. Y hacemos esto. Y si se dan cuenta, ya está hacia abajo. Vamos a hacer lo mismo con los del centro. Hacia abajo. Hacia abajo. Y lo mismo con los de arriba. Pero estos haciéndolo con la mano. Y si se dan cuenta, ya nos va quedando lo que es la cabeza del colibrí. Aquí es donde va el ojo. Siempre deben guiarse por donde van los ojos. Para que puedan entender la pieza. Y así va la pieza. Entonces vamos a seguir tejiendo ahora sí, sin ninguna interrupción. Hasta que nos quede algo así. Vamos a seguir tejiendo hasta que se nos acabe el alambre y nos quede así. Y si se dan cuenta, ya nos quedó la cabecita. Pero vamos a seguir con el mismo que nosotros tenemos. Para que puedan terciorarse. Vamos a seguir dando un doblez en el siguiente. Otro doblez en el siguiente. Otro doblez en el siguiente. Y así hasta que el alambre se nos acabe. Tenemos que ir fijándonos que estos alambres no se nos vayan deformando. Y ahorita reanudamos el video cuando ya haya terminado. Ya que llegamos a esta parte, si se dan cuenta, la parte de aquí, de la parte de abajo de la cabeza, está recta con esto de aquí. Y entonces aquí es donde vamos a saber nosotros que inicia el lomo del colibrí. Vamos a doblar esto de esta manera. Pueden doblar uno en uno si quieren. Y esto les va a quedar así. Si se dan cuenta, está la parte de abajo de la cabeza con la parte del lomo son rectas. Los dos están al mismo nivel. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Entonces vamos a seguir con los siguientes dobleces. Y vamos a empezar con lo mismo. Como seguíamos viniendo, vamos a dar el siguiente doblez. Vamos a dar el otro doblez. El siguiente doblez. Y el siguiente doblez. En el momento de llegar aquí, les vuelvo a repetir lo que dijimos en el caso de la cabeza. Que aquí se hizo un doblez. Se volvió a hacer el mismo doblez en el mismo lugar. Para compensar el que está más largo aquí, que en la parte de acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, pero ahora en la parte del pecho. Vamos a doblar estos ya hacia adelante, ya no se estorban así que estén hacia abajo. Vamos a doblarlos ya hacia adelante. Y nos tiene que quedar así. Entonces les vuelvo a decir. Ahora esta parte del lomo es más corta. Vamos a enseñáselos acá. Se ve mejor. Que la parte del lomo es más corta que lo que es la panza del ave. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a pasar, pero ahora así. Si se dan cuenta. El alambre. Saltamos estos dos. Nos seguimos al siguiente. Entonces damos la vuelta. Y nos seguimos al siguiente. Y nos tuvo que quedar así, miren. Y vamos a seguir con el siguiente. Vamos a dar el doblez. Y lo mismo pasa otra vez aquí. Estos alambres acá en la panza, los que están más abajo. Miren. Son más largos que incluso los del medio. Entonces tenemos que dar otro doblez para que nos compense lo que pudiera hacer que no se rellene con el alambre. Damos el doblez otra vez. Así como se ve en la imagen. Y aquí terminamos. Si se dan cuenta ya acabamos nuestros 2 metros 40 centímetros de alambre. Y vamos a hacer esto. Vamos a recortar el alambre que nos sobra de esta manera. Así nos tiene que quedar. Estas pestañas que nos quedaron de más las vamos a doblar hacia adentro. Entonces acomodamos. Y nos tuvo que haber quedado así, miren. Este es por parte de arriba, por parte de al lado, por abajo y por el otro lado. Si se dan cuenta nos quedó como las que les mostré hace unos instantes de la misma manera. Entonces ya tenemos nuestra cabecita para nuestro colibrí. Vamos a seguir con lo siguiente que va a ser recortar de ahora de alambre verde otros 2 metros 40 centímetros. Yo les sugiero mejor para que no les vaya a faltar alambre 2 metros 50, 2 metros 60. Es mejor que sobra que falte. Entonces ahorita les explico como va a ser. Ahora ya tenemos, vamos a necesitar el alambre que tenemos. El que les volvía a decir que es de 2 metros 50, 2 metros 30, 2 metros 60 más o menos. Imagínense que es este pequeño. Lo vamos a doblar a la mitad igual de la misma manera que los otros alambres estuvimos doblando. Y los vamos a presionar hasta que nos queden así. Entonces yo ya hice ese trabajo. Lo tenemos aquí de este lado. Vamos a... ya esos son los 2 metros 50. Está largo. Ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte donde ya está doblada vamos a hacer otro gancho. Como les había explicado en ese rato cuando empezamos con la cabeza. Cuando iniciamos aquí vamos a hacer otro gancho. Y lo vamos a poner donde terminamos. Ahí. Lo vamos a cerrar. Vamos a seguir dando vueltas. Hasta que demos más o menos otras 3 líneas. Así como les expliqué en ese rato, no sé si se vio en la cámara, que les dije son una línea, dos líneas. Y me dejen agarrar un pocho de alambre para poderle señalar mejor. Esta es una línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea, sexta línea, séptima línea, octava línea, novena línea, décima línea. Ahora lo vamos a hacer con este alambre verde. Vamos a hacer lo mismo. Otras 4 líneas. Y reanudamos el video. Ya hemos terminado las siguientes 4 líneas. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4. Ahora viene lo interesante. Ya estamos haciendo el cuerpo. Si se dan cuenta, ya nos va quedando el cuerpo. La cabeza ya está. Y ahora estamos haciendo el cuerpo. Vamos a mitad del cuerpo. Ya lo vamos a empezar a cerrar. Obviamente porque es como este, como el que tenemos aquí de referencia, que inicia delgado y termina delgado. Entonces vamos a hacer esto. Agarramos nuestras pinzas. Más o menos, si pueden ustedes saber cuánto es lo que mide nuestro colibrí, para que vean. La cabecita mide 3 centímetros. Y desde el cuello y el cuerpo, más o menos, mide 4.5 centímetros. O sea que nuestro cuerpo va a llegar hasta por aquí. No sé si den cuenta, hasta por aquí va a llegar. Entonces, es un cuerpo pequeño. En este caso, pues aquí sería a los 3.5 centímetros. Si cuentan de donde empieza el lomo, hasta donde son los 3.5 centímetros, ahí van a dar el doblez hacia arriba. En este caso, más o menos, aquí son 3.5 centímetros. Agarran los dos dobles, los dos alambres, y les tiene que quedar así, miren. Ya, ya estando así, doblamos estos hacia afuera. Los del centro, los dos alambres del centro, los doblamos hacia afuera. Y nos tiene que quedar, los subimos hacia arriba. Aquí no sé si se alcanza a ver. Así los tenemos, miren. Ahora, lo que vamos a hacer es meterlos un poco hacia adentro. Ya estando así, miren, para que se denote. Aquí están este y este. Estos son los que doblamos hacia el centro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente con los otros. Nada más que estos, si se dan cuenta, son la parte de aquí abajo. Entonces, ¿cómo van a ir? Hacia arriba. Para que cierren en esta parte de aquí. Agarramos más o menos, calculamos cierta distancia. Doblamos con las uñas o con las pinzas, como ustedes se acomoden. Y los doblamos hacia adentro. Hacia adentro. Y los tiene que quedar algo así. Miren. Entonces, ya tenemos lo que es nuestro cuerpo. Ahora, les vuelvo a repetir. Esta parte es más larga que aquí. Entonces, necesitamos rellenar de la misma manera. Si no han entendido cómo se rellena, vamos a repasarlo así de nuevamente. Vamos a regresar el alambre. Pero en vez de que pase para este alambre, vamos a seguirnos para los de acá. Si se dan cuenta, lo regresé. Entonces, ya regresado, le damos un doblez, de la misma manera que los hemos estado haciendo. Y regresamos para acá. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Entonces, les vuelvo a explicar el doblez como se hace. Es adentro y hacia afuera. Y así lo vamos a hacer hasta que se nos termine nuestro alambre. Yo ahorita vamos a seguirle haciendo esta parte. Es algo prácticamente sencillo. Mientras en lo que les estoy haciendo esto, les vuelvo a decir. Perdonen si en el inicio del video no se alcanzan a ver estos detalles. Pero yo no sé grabar. Pero aquí estamos haciendo el intento. Al igual les recuerdo que con que ustedes pongan en sus comentarios que quieren este colibrí. Se lo podrán ganar la siguiente semana sin ningún costo ni nada. Yo se los estaré enviando por paquetería para que lo tengan y que puedan ver exactamente cómo son los detalles. Quizás en el video no se alcancen a ver los detalles. Ahora, ya estando así el colibrí, vamos a seguir hasta que se nos termine el alambre. Al igual, la siguiente semana les recuerdo que vamos a estar subiendo el video de una... De una... ¿Cómo se llama? De una bicicleta. Y juntamente esa bicicleta la vamos a regalar a quien lo quiera. Pero esa no solamente va a ser la bicicleta, sino que también vamos a donar el arañita. ¿Se acuerdan del primer video que hice de cómo hacer su araña? Pues vamos a hacer... Vamos a regalar esa araña. Vamos a regalar la bicicletita. El tercer video que vamos a hacer es el que me pidieron mucho. Bueno, en sus comentarios apareció que querían que hiciéramos un elefante. Es la misma técnica de esto. Váyanselo aprendiendo. Va a ser fácil y va a ser muy divertido. Entonces, ya casi vamos terminando nuestro colibrí. Si se dan cuenta, ya lo estamos cerrando. Ya está quedando redondito de la parte de aquí. Entonces, hasta que se nos termine el alambre, en la parte de aquí. Ahora ya terminamos. Ya terminamos de cerrarlo. Si se dan cuenta, ya está el colibrí totalmente terminado. Puede quedarles un poco abierto aquí. Si ustedes quieren, pueden darle otro doblez como el que les expliqué. No hay ningún problema. Porque sí queda un poquito abierto, pero no afecta. Entonces, ya vamos a hacer ahora lo que es la cola. Vamos a acomodarla. Sería estos dos alambes así. Estos dos a los lados. Y estos en el centro. Si se dan cuenta, ya está la cola. Ahora vamos a hacer la misma tejida que hemos estado haciendo. Vamos a doblar. Y a la siguiente. En este caso, estos dos todavía no los agarren. Estos dos todavía no. Nos pasamos a este directamente. Y llegamos a este. Aquí ya dimos la vuelta. Pero vamos a dar una segunda vuelta. Si se dan cuenta, ya son dos vueltas que están ahí. Entonces, vamos a regresar el alambre. Ya no se va a seguir hacia acá abajo como lo seguíamos haciendo. Sino que ya va a ser solamente el tejido por arriba. Entonces, lo regresamos por arriba. Si se dan cuenta, lo regresamos. Y vamos a dar el siguiente doblez hacia el otro lado. Y nos tiene que quedar así. Vamos. Todavía no agarramos estos dos alambres de aquí en el centro. Y vamos a saltarnos al que sigue. Ya está el alambre. Ya está tejido. Y si se dan cuenta, ahí se va dando cuenta. Cómo va quedando. Vamos a dar otras dos vueltas aquí en las esquinas. Vamos a estar dando dos vueltas. Para compensar el que queden más largo. Y lo regresamos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué se están dando dos vueltas en las esquinas? De este lado y de este lado. Ah, porque como estamos regresando el alambre hacia el centro, siempre está pasando dos veces el alambre en el centro. Tenemos que hacer lo posible porque en los lados también pase dos veces. En este caso nada más estamos pasando una vez. Si se dan cuenta, aquí hay un doblez y de este lado hay otro doblez. Pero aquí en el centro ya van dos dobleces. Entonces, ¿cómo compensamos el que quede más largo en medio y más corto a los lados? Y vamos dando doble doblez en las orillas para que queden más cortos, del mismo tamaño. Ahora sí vamos a agarrar los dos alambres del centro y vamos a seguir tejiendo. Y ya va quedando nuestro colibro. Damos las dos vueltas que les expliqué. Y seguimos al siguiente lado. Damos el siguiente doblez. Damos el siguiente doblez. Damos el siguiente doblez. Damos el siguiente doblez. y si se dan cuenta aquí ya se nos acabó el alambre ahora si se dan cuenta los colibris que les están enseñando tienen varios colores en este caso si se les complica a ustedes los colores pues hagan los del mismo color de anuda en el alambre que estaban utilizando en este caso pues yo ya acabé con el alambre vamos a agarrar ahora otro color de alambre en este caso yo voy a agarrar alambre color azul vamos a agarrar 80 centímetros y lo vamos a doblar a la mitad como les había explicado bien bien doblado a la mitad hasta que queden juntos unidos los dos alambres en esta parte hacemos un gancho de esta manera como les dije hace rato y unimos el alambre en este caso tenemos que recortar lo que nos sobró de aquí del colibrí el alambre verde lo cortamos con las pinzas de cortar vamos a agarrar y aplanamos el alambre y así quedó vamos a unir ahora el siguiente si se dan cuenta como lo estoy poniendo el ganchito vamos a presionarlo y ya nos tiene que haber quedado así miren no sé si se alcanza a notar ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera 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 así hasta que se nos acabe el alambre azul en este caso yo les recomiendo los ochenta centímetros les van a alcanzar para tres líneas más como les seguía diciendo entonces ya terminamos las tres líneas vamos a recortar el alambre sobrante y lo tiramos en este caso lo que se nos aquí las esquinas las vamos a doblar para que no haya ningún inconveniente ya estando así vamos a hacer otro alambre de ochenta centímetros en este caso yo les recomiendo que el color que utilizaron al inicio de la cabeza lo pongan al final de la cola como en este ejemplo si se dan cuenta el color que puse en la cabeza lo puse igualmente en la cola si se dan cuenta todo lo que es el colibrí es repetir, repetir y repetir dobleces no es más que eso se repiten los dobleces se repite el doblez y se repite el doblez así hasta igualmente hacer otras tres líneas del color que utilizaron en la última parte de la cola ya llegamos a la última parte de cómo se teje el alambre de la parte de la cola y llegamos al último doblez antes de dar el último doblez les dije son una línea, dos líneas, tres líneas de un color una, dos, tres líneas, otro color entonces ya llegamos a la última parte de la cola el alambre así como lo seguíamos llevando y va a ser hacia acá pero no queremos eso porque va a ser una punta salida entonces lo que vamos a hacer miren si los vuelvo a mostrar no queremos que quede así entonces hacemos lo que utilizamos aquí en la parte de la cabeza si se dan cuenta aquí es donde va el ojo entonces vamos a hacer lo mismo como regresando el alambre hacia el centro de donde ya venían los entonces ya estando así ya podemos cortar lo que nos sobra en este caso vamos a utilizar otra vez las pinzas cortamos lo que nos sobra optimizamos las pinzas para doblar el alambre damos doblez a cada esquina damos dobleces a cada uno de los alambres hacia adentro así, así, así vamos a doblarlos más hacia el fondo ya los tenemos así, miren vamos a cortar con las pinzas de cortar cierta cantidad así más o menos ahora en esta parte me la estaba saltando, perdonen nos quedan las puntas así vamos a doblarlas con las pinzas de punta perfectamente para que no nos vayan a lastimar si se dan cuenta ya están todas dobladas entonces ya no hay ningún problema porque nos podrían lastimar vamos a acomodar la cola si se dan cuenta pues está muy plana parece cola de pavo real y no es eso entonces vamos a doblarla hacia abajo y esto en forma de una media luna si se dan cuenta vamos a doblarla otro poco para acá abajo y ya está la cola ahora vamos por la parte de aquí del pico ¿qué es lo que se va a hacer? primeramente quitamos todo este alambre que nos sobró ya es enredado el alambre ya lo tenemos aquí entonces vamos a cortar hasta aquí más o menos dejamos esta puntita y lo unimos hacia lo que va a ser el pico cortamos más o menos por esta cantidad un solo alambre con mucho cuidado para que no vayan a cortar dos o más alambres sino solamente uno para que nos quede así cortamos el siguiente igual de la misma manera pero más adelante y ya nos tiene que haber quedado así vamos a cortar el siguiente que es más o menos por aquí lo cortamos y ya está cortado cortamos más o menos por aquí y ya tenemos lo que va a ser el pico miren ya están las puntas pero obviamente pues esas tenemos que ahora sí cubrirlas con otro alambre en este caso vamos a agarrar alambre negro más o menos unos 20 centímetros en este caso pues yo ya no lo corto si ustedes quieren cortarlo aquí tengo mi rollito miren vamos a agarrar la punta así y vamos a empezar a enrollar 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 y si ven que pasa esto que se les no se juntan los alambritos lo empujan con las pinzas y seguimos enrollando 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 hasta que se acabe para que vean ya que lo tienen así cortan esta parte si les sobró o está muy larga la punta cortan lo que sobra aplana aplana la punta y aquí les sobra esta parte vamos a hacer esto vamos a dar otro doblez porque aquí se ve el alambre de la estructura y vamos a apretarlo y todavía se les sigue notando el alambre dan otra vuelta así y ya les sobra esta parte esta parte la vamos a cortar con las pinzas de corte hacemos el mismo procedimiento aplanamos con las pinzas de punta y si se dan cuenta ya tenemos el colibrí ya tenemos el cuerpo ya tenemos la cola ya tenemos el pico ya solamente nos faltan los ojos y las alas ya para hacer las alas ahora del colibrí como las que tenemos en el ejemplo de aquí ya es algo más fácil en este caso les voy a enseñar a hacer una ala y la otra ya la hacen ustedes y ya yo pego las dos alas ok vamos a utilizar los dos alambres de 35 centímetros de alambre de albalizado calibre 18 que nos hicieron falta que ya los tenemos aquí vamos a utilizar al igualmente en este caso si sus colibrí tienen vamos a llamar tres colores como el de el mío vamos a utilizar lo que es tres colores los mismos tres colores de alambre en este caso vamos a utilizar en dos alambres el color de la cabeza que en este caso es azul de 80 centímetros dos del verde de 80 centímetros y dos del azul de 80 centímetros que en este caso ya los tenemos aquí cortados como pueden ver dos cuatro seis alambres en todos estos los doblamos igualmente a la mitad como ahorita se los voy a mostrar agarramos las puntas salamos el alambre presionamos aquí con las pinzas con las pinzas hasta que nos quede así así hacemos con los seis alambres ya tenemos nuestros alambres doblados como los pueden ver aquí ahora vamos a doblar estos igualos de 35 centímetros pero no no exactamente como nosotros sino los dejamos un poco abiertos ahorita les muestro como vamos a presionarlo con las pinzas de esta manera pueden hacerlo de uno en uno yo en este caso agarre los dos de una vez para que lo presionen ya teniéndolos así casi cerrados vamos a agarrar la punta les vuelvo a decir esto lo pueden hacer con uno o con los dos al mismo tiempo en este caso me gusta hacerlo con los dos al mismo tiempo por una razón de que las alas quedan exactamente simétricas como en este caso si se dan cuenta los dobleces se le van a estar haciendo unos dobleces aquí en zig zag entonces yo a mi me gusta en este caso que los dobleces que están aquí los tenga la otra ala de la misma exactamente manera entonces empezamos a hacer los dobleces en este caso hacia afuera hacia adentro hacia afuera y ahí va quedando un zig zag hacia adentro hacia afuera un momentito hacia adentro hacia afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera y ya tenemos las alas en este caso ya nada más necesitamos acomodarlas necesitamos forzosamente en este caso que las alas sean exactamente iguales que estén igual de abiertas miren ya las tenemos hechas están exactamente igual las dos aquí tenemos las dos pares entonces vamos a hacer lo siguiente yo les enseño a hacer una ala y la otra la hacen exactamente igual vamos a utilizar ahora el mismo color azul que utilizamos en la cabeza en este caso yo siempre les sugiero que el color que utilicen en la cabeza en la cola lo utilicen en la punta de las alas que en este caso va a ser en la punta de aquí en este caso pueden guiarse por esto en este en este caso nuestra ala va a ser primero el azul fuerte luego el azul cielo y al final el verde ya estando así vamos a ir colocando los azul marino azul cielo y luego el verde hasta el final hasta que quede en la parte de aquí hasta la última parte ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a agarrar nuestro alambre azul y vamos a hacer esto vamos a empezar a enrollarlo tres vueltas exactamente tres vueltas en el alambre en el alambre galvanizado vamos a presionar con nuestras pinzas vamos a tocarlo de este lado y vamos a enseñárselo si se dan cuenta es una vuelta dos vueltas tres vueltas y aquí está ya el alambre entonces vamos a unirlo a subirlo hasta arriba lo más posible en este caso vamos a utilizar las pinzas presionando hacia arriba damos ahora doblez hacia el otro lado se dan cuenta vamos a seguir los dobleces hasta aquí nos tengo que haber quedado así ya se dan cuenta en la cámara entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto imagínense tengo así la pieza vamos a dar el alambre que teníamos de este lado lo vamos a pasar para este lado vamos a dar una vuelta completa y lo vamos a pasar para este lado les vuelvo a explicar para que lo puedan ver lo tenemos así el alambre lo pasamos para este lado damos una vuelta alrededor del alambre seguimos hacia adentro lo pasamos otra vez hacia arriba damos la vuelta en este otro alambre así si se dan cuenta ya está quedando nuestra ala vamos a hacerla así seguimos los dobleces les vuelvo a decir miren vean damos un doblez hacia adentro completo el doblez regresamos a su lugar pasamos del otro lado igual por arriba hacia abajo y ya lo tenemos regreso del otro lado doblamos hacia adentro doblez completo y hacia arriba doblez completo hacia adentro hacia arriba otra vez doblez completo hacia arriba y aquí ya se nos acaba el alambre si nos alcanza el alambre para otra vuelta vamos a ver si se nos alcanzó para otra vuelta ya aquí se nos acaba el alambre vamos a utilizar las pinzas otra vez en este caso las pinzas de cortar pueden cortar con las pinzas de punta pero yo les recomiendo con las de cortar es más cómodo cortamos el sobrante dejamos esa pestañita que se alcanza a ver ya entonces entonces vamos a doblarla con las pinzas de punta hacia adentro y así nos tiene que quedar mira ya la logran ver ahora vamos a agarrar el siguiente color que en este caso dijimos que iba a seguir como vemos aquí en la colita y el color azul marino vamos a agarrar nuestro alambre azul marino que ya tenemos aquí doblamos otra vez ese ganchito para poder enganchar el alambre de esta manera para que nos quede así vamos a agarrar donde se nos acabó el alambre unirlo y vamos a dar cerrar nuestro gancho ahora vamos a seguir hacia adentro hacia arriba hacia adentro sacamos bien ahora se me estaba pasando algo ahorita les explico si se dan cuenta nuestro alambre tiene cierta cantidad tiene cierta medida cuando lleguemos a la mitad en este caso yo ya llegué a la mitad ya me gasté la otra mitad se me estaba pasando no sé si lo logran ver aquí di dos dobleces en esta parte de aquí vamos a señalarlo con este alambrito en esta parte de aquí di dos dobleces cada vez que lleguen a la mitad de alambre di dos dobleces y así les tiene que quedar solamente de este lado liso solamente de ese lado seguimos utilizando el alambre hasta que se nos acabe hacia adentro hacia afuera hacia adentro hacia afuera hacia adentro hacia afuera ya se nos acabó el alambre ya se nos acabó mira ahora lo que vamos a hacer es lo mismo les vuelvo a decir es cortar el alambre restante dejamos esa pestañita pequeña y doblamos para que no 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 se nos deshaga el dobleces en este caso quedan así miren así se logró de notar muy bien vamos a agarrar ahora nuestro alambre verde el último que es el que va a ir pegado al cuerpo y vamos a utilizar la última alita vamos a terminar nuestra ala vamos a hacer el mismo procedimiento el mismo el mismo el mismo solo es repetir y repetir y repetir y repetir dobleces ya ahorita ya no les explico ya se los expliqué volvemos a hacer aquí los dos dobleces que les digo de la parte lisa seguimos y terminamos nuestra ala ya quedó aquí la podemos ver perfectamente ya terminada vamos a cortar el restante lo cortamos y hacemos nuestra segunda ala ya tenemos las dos alas si se dan cuenta miren ya las tenemos simétricas ya están del mismo tamaño las pongo así para que las puedan ver ya están ahí ya están vamos a ahora hacer esto cortamos más o menos esta cantidad dejamos centímetros centímetro y medio y cortamos el resto en que parte vamos a cortar en la parte de los bordes del otro lado no lo vayan a hacer así doblan de un lado en este caso les explico bien del lado liso van a hacer este gancho hacia donde va a estar apuntando el gancho hacia la parte plana si se dan cuenta lo pongo así y ven que está apuntado hacia arriba entonces ya tienen uno así en este caso imagínense que esta es la otra ala entonces van a ser en dirección contraria al gancho en este caso el gancho tendría que ir para acá arriba pues lo van a hacer para abajo en este caso quedaría así miren un gancho para cada lado y si lo ven así así están las alas así están las alas entonces ya las tenemos así vamos a hacer esto si se dan cuenta en los dobleces que hicimos aquí hay un espacio hueco aquí ahora vamos a meter el gancho en esta parte y así nos tiene que quedar lo metemos bien hasta el fondo con mucho cuidado no se vayan a picar y ya nos tuvo que haber quedado así este alambre lo vamos a jalar con las pinzas hacia abajo y nos tuvo que haber quedado así ah se me estaba olvidando antes de que se me pase esto aplastenlo para que les quede así ya está hundido aquí miren entonces ahora sí ya cortamos el exceso que nos sobró de aquí esta punta con mucho cuidado sin dañar la pieza vamos a doblarla hacia adentro para que nos quede así miren ya está la punta hacia adentro ahora este otro lado vamos a meterlas en esta parte de aquí si se dan cuenta aquí están los dos alambres del centro aquí hay dos alambres juntos que son los de aquí del centro entonces las el alambre de atrás lo vamos a poner en esta parte de aquí miren por aquí lo vamos a meter o por aquí o cualquiera de estos dos donde llegue nuestra ala en este caso llega en la primera bien hacemos esto del otro lado agarramos la punta la doblamos y nos tiene que quedar así la doblamos otro poquito y nos queda así y vamos a llevarla hacia miren aquí se puede ver como la tenemos y la doblamos hacia hacia arriba y la presionamos para que quede bien firme el ala y ya no se mueva miren así la tenemos ya no se mueve nuestra ala ya está firme ya podemos poner la siguiente ala les vuelvo a repetir doblamos nuestra ala como la tenemos aquí en el ganchito lo metemos doblamos y cortamos al resto hacemos lo que les dije hundir el ala hacia adentro para que nos quede así entonces ya lo tenemos así vamos a terminar por último uniendo en la parte misma donde metimos el otro alambre pero del otro lado el alambre que nos restó lo doblamos hacia arriba y nos tiene que quedar así miren lo doblamos bien perfectamente para que no se mueva el ala y ya tenemos nuestro colibre ya nada más necesitamos ponerle los ojos que en este caso ya sabemos que van aquí en esta parte para terminar en el caso de los ojitos ya se me olvidó pasárselos al inicio era poner unas cuentas de cristal que ya las tenemos aquí miren son pequeñas tienen que tener un orificio no se alcanza a ver en la imagen déjenme agarrarla mejor miren ahí se alcanza a ver el orificio entonces vamos a agarrar un cachito de alambre pequeño como 10-15 centímetros vamos a meterlo en la parte ahora se me lo estaba pasando vamos a meter las pinzas donde va el ojo y hacemos el hoyo más grande para que nos quede así metemos las pinzas y hacemos el hoyo más grande para que nos quede así ya estando el hoyo vamos a hacer esto metemos el alambre hacemos igual otro gancho pero ahora con los dedos o con las pinzas si gustan y hacemos esto metemos y se dan cuenta doblamos hacia abajo y nos tiene que quedar así metemos este lado ven si se alcanza a notar así y jalamos el alambre ya lo tenemos así ahora de cada lado vamos a poner una cuenta de cristal así de un lado y así del otro lado ya tenemos las dos cuentas de cristal ya nada más lo que hacemos es meter el alambre por esta parte de aquí jalamos con las pinzas cortamos el restante y presionamos del otro lado de la misma manera lo hacemos un poco más lento para que distingan si aquí en este caso no se les alcanza a meter el alambre jalen un poco con las pinzas para que alcance a meterse doblamos lo metemos en este caso vamos a meterlo ya lo metimos jalamos ahí se nos está yendo el ojo jalamos y ya está nuestro ojo si se dan cuenta terminamos nuestro colibrí ya lo terminamos quien lo quiera nada más pongan en los comentarios yo lo quiero y se los enviamos la siguiente semana obviamente solamente va a poder ser un ganador pero para las siguientes pueden ganar entonces hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!